hola chicos y chicas hola chicos hola chicos pues llegamos aquí porque vamos a recibir un entrenamiento porque queremos ser unos espías y yo me vine bien preparado con mi outfit de pop it chico por chicos porque pues nos gustan mucho los pop it oye soy un soy un pop it viviente me pueden aplastar a ver qué onda con ese señor bienvenidos a su entrenamiento de ser espías vamos a ver qué vamos a la puerta verdad que dice si dice que vayamos hacia la puerta por aquí me supongo que no no es por acá por acá prácticamente así la norteada no sé para dónde claro que sí si mira el globo terráqueo sí sí es por ahí por ahí pues es el que me compré yo y nos lo van a dar a tenerlo de exhibición no cabemos el entrenamiento hay a poco y qué qué es esto y esto qué es gote estron no veo está bien loco chon mis ojitos mis ojitos me gustaría que mi recámara fuera así guti sí a mí también terminaría todo mariachi ándale mira te puedes andar por ahí o te puedes ante por aquí cualquiera de los dos ah bueno por aquí mira aquí está el hueco y aquí que brincamos esto lo hace pero que tiene que ver es parte del entrenamiento o qué onda si mira ese reprobó que dice que tenemos que estar ahí si tenemos que pisar ahí para subir qué tal qué tal ay que de aquí flotando bueno guti vamos a hacerlo súper hoy qué es esto qué tal esta es la prueba máxima esta es la prueba de espías estilo misión imposible ay 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 yo también chiquita me fingí es que va muy rápido guti no no es que estamos mostrando chicos cómo no se hace cuando eres un espía ten cuidado ten cuidado ahí 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 cuando no está en el suelo ahí está así así ahí está así sí se debe de hacer verdad chiquita así es que dice ese señor vayan por la ventilación clásico ah tenemos que robar unos códigos nucleares chiquita vente para acá ajá sí 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 por aquí por aquí los polis guti ajá corre 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 esos polis voy derecho no me quito que no te den 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 oye esos polis no se les sacaban las balas y aquí qué onda no más brincamos esto sí se está cayendo se está cayendo ay goti me asustaste no 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 te creas que te caíste me asustaste goti no salte perdón a ver qué hola compañero muy bien y brincamos y qué es eso que está acá abajo es lava lava verde radioactividad vente chiquita gueto de chopa el el sí que el el como dijo arnos falzenegger tienes que llegar al helicóptero vente 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 aquí aquí métete métete vámonos vámonos chiquita vámonos eh qué tal oh oh a dónde nos llevan goti a la siguiente parte de nuestro entrenamiento ah mira que no vente vente macho las luces son luces me supongo sí 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 que no te que no te vean no te vean con las luces ay esas trampas goti que tiene que ver no sé pues también gigantescas clásico que nos hacemos chiquitos chicos sí ah oh vamos aquí aquí y esto qué para arriba para arriba no no jajaja corre chiquita se está inundando de agua se está inundando de agua corre 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 sí me quieres poner nervioso nervioso digo nerviosa mira mira por acá por aquí por aquí mira otra vez vete con la tirolesa la tirolesa ah no jajaja pero te fuiste bien chistosa ay toda mareada ahí voy yo ahí voy yo mira bueno guti vamos vamos ay chiquita la tirolesa otra tirolesa otra tirolesa sí 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 mira aquí este cuarto qué ah no no ay pero chico qué onda conmigo porque estoy llegando así y ahí voy mira yo voy bien mira mira y guti llega muy bien mira eh guti yo vengo toda remolín remolineando sí ya sé chiquita es que es el nuevo estilo para pasarse una tirolesa yo creo sí es que tú no te basta el entrenamiento tienes que hacerlo más sí yo quiero ser más extrema guti es dando vueltas sin sentido mira por acá por acá chiquita por acá sí por el agujero ¿qué es esto guti? ¿qué es esto? ¿slime? ¿slime verde? o... zombi baba de zombi baba de zombi espía ¿y esto qué? las puertas están cerradas y... no sé qué y voy a ir a la ventilación ah ok ya pues tanto tanto que nos dice para decirnos esto ¿qué? por acá por acá ¿pero y estas puertas qué? no esas no se abren ah esas no se abren por acá por acá por acá pero se caen eh se caen ¿qué? ¿qué se caen? ¿qué se caen? esto 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 corre 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 ¡ah goti! ¡qué onda! ¡ay amigo! te caíste sí, es que son los que se caen cables cables y aplicamos los cables claro que sí ¿y esto qué es? vigas lava chicos es un clásico un obi sin un lava digo sin lava no es obi una lava sin obi una lava sin obi no es una lava sin obi un obi sin lava y lava la lava en la lavadora ¡ah! ¿y esto qué? ¿qué? 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 más slime Guti ¿qué es esto? más slime oye ¿qué onda con este slime? ¿qué es eso Guti? ¿qué es eso? ¿qué es eso ahí? sí pero está todo todo hundido ahí en la tierra ahora ahora vente 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 chiquito ¿qué es esto? no asusten no asusten ¿qué? ¡ay! ¡es un hueso! ¿y ese señor que está allá? ¿qué? ¿y ese señor que? ¿qué tiene que ver? ¡ay! sí quién sabe se me hace que nos va a comer no sé por qué salte sobre las rocas y y activen ¡ah! y activen el botón porque va a aparecer algunas plataformas me imagino ¡ay! chiquitas a mí se me hace ¡y entren! ¡oh oh! a mí se me hace que esas plataformas van a ser de tiempo ¿a poco Guti? sí porque está muy sospechoso que te digan que oprimas un botón ¡ay! a ver vente 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 ¿y aquí qué? deja por acá por acá por acá ¡oh! el botón a ver vamos a oprimirla ¡ah! es de tiempo entonces estos ¡oh oh! sí se escucha el reloj ¡corre! el reloj no se detiene Guti ¡oh oh! ¡ay! apenitas chiquita ¿qué es esto la lengua? ¿y el señor loco? ¡oh oh! ¡oh oh! bueno estoy lista para morir ¡gote! ¡eh! ¡ay! la cabezota chiquita ¿qué que qué? presiona el botón y que ¡ah! ok y ok que primero tenemos que hacer que sus pilares salgan ¿no? ¿cómo? entonces para que hacer que sus pilares salgan ¡qué hay que hacer Guti? ¡no sé! ¿qué que qué o qué qué? acá acá chiquita, mira ven esta puerta tenemos que oprimir el botón de allá del fondo ¡ah! Bueno Se me hace que cada quien lo tiene que oprimir Y luego Los pilares Los pilares Así está la onda La amiga apenas va Apenas va, sí, sí, sí Y luego tenemos que subir por aquí Y luego dijo que oprimiera su otro botón Para abrir un puente Ah, este Y aquí, ¿qué, qué, ok? Oh, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, interesante Interesante Y ahora para acá Sí, sí Por el puente Oye, ¿y esto qué es? Este es un árbol Un árbol que no tiene nada Que ver, Guti ¿Por dónde es? ¿Qué hay ahí arriba? ¿Qué hay aquí? Oh, chiquita, no puede ser ¿Qué es esto, Guti? No entiendo ¿Qué es esto? No sé, tampoco ¿Por dónde es? No, es por acá, chiquita Yo no me estoy subiendo de cotorreo O es por acá Ah, Guti Pues es que no sé ¿Qué voy yo aquí? Está todo enredado ¿Eh? ¿Eres un hacker o qué? ¿Por qué? Vi que brincaste desde el árbol hasta acá, Guti No En mi juego No Te cuido, te cuido, te cuido Ay, está muy ¡Me voy! Ay, me pega Me pinté, chiquita Me pinté Es que apenas, chicos Usar el boy derecho No me quito A ver No, no, no Voy derecho Y me muero No, 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 no Ay, no Estos están complicados Ahí va, ahí va Es poquito a poquito, chiquita Paciencia, paciencia de espía Ah, por la orilla Por la orilla Mejor, chicos Así Por la orillita Sí, sí, sí Mira Así ¿Lo qué? Lo agarro Ah, tienes que agarrarlo Tienes que agarrarlo Ahí está Listo Ahí está Y luego aquí rompemos la pared ¿Y esta caja qué? Oh, la caja Son los códigos secretos Rompemos, rompemos ¿Qué? Oh Vámonos Sí, sí, sí Ya Y ahora ¿Y este botón? Para avión ¿Qué es esto? ¿Este qué activa o qué? Ah, es que abrimos la puerta del hangar Oh Para fuga, Guti Sí, sí, sí Vámonos Vámonos en el hangar Vámonos ¿Qué va a decir, señor? Ese era eso Ah, es lo que acabamos de hacer Lo que acabamos de hacer Todo al revés ¿Qué tal? Sí, tenemos la mente Claro que sí Vámonos para acá ¿Y ahora esto? Oh, oh Vamos ¿Qué curro? ¿Qué curro? ¿Qué curro? ¿Qué curro? Uy Estamos en el avión Supuestamente Supuestamente ¿Y aquí qué? Ah, es la sala presidencial Que ya acabamos ¿O qué anda? Cris Ah, agarrar la carta Ah, sí, sí Para abrir la puerta de emergencia Ok, ok A ver, cables Agarramos la carta La tengo La tengo Ay ¿Qué, qué, qué? Un intro Ah, se abre la puerta Oh, y a distancia Con telepatía Con telequinesis Oh, pues es que era mejor Que uno la pusiera ahí ¿No? Sí, pero Pero no Amartillazo 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 Chiquita A ver ¿A poco ya? Ya acabamos Ya acabamos Ya llegamos A la playa Claro que sí Mira Lo hicieron Lo hicieron Con los códigos No sé qué O qué decían Y que te metas A sus otros Obbies Ah El emblema Chicos Lo hicimos Lo hicimos Ah, chiquita Pero hay un emblema Secreto Ah, poco Vamos a buscarlo ¿O qué anda? Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Agarro el Este era moradito Sí, porque de seguro Eh, what? Eh, Guti Nos acostamos Sí, es que Me cansó el lobby Y por eso A ver, Guti ¿Por dónde nos vamos? ¿Qué onda? Ah, pues mira Nada más Eh, qué onda ¿Qué es esto? Eh, ahí se ve algo Chiquita Sí Ah, lo pusieron Muy fácil, Guti Ahí está, chicos Miren, ahí está El emblema Eh, ahí está El emblema, chiquita Sí, 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 sí Oh El emblema secreto Ven a mí Ven a mí Aquí está Eh Bueno, chicos Pues me gustó Guti Estuvo muy padre Ya somos todos Unos espías Somos unos profesionales Y me gustó Sí, a mí también me gustó Chiquita Me gustó mucho Y acabamos nuestro Treinamiento de Espías Popit Así que cualquiera De ustedes Que necesite Sí, cualquiera De ustedes Que necesite Un espía Popit Aquí cuente con nosotros Claro que sí Así es Bueno, chicos Hasta pronto Cuídense Los queremos Adiós, amigos Adiós Hasta la próxima Los queremos mucho Eh, 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 eh Ah, sí Baile, baile Muéve tu bote, Guti Adiós Bye 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 Gracias por ver el video.